Volviéndote miembro, no tan solo me ayudarás a mí, sino que también tendrás beneficios. Por ejemplo, los miembros de Oros tendrán el derecho a elegir qué video voy a ver. Así que anímate y si quieres y puedes, obviamente, si tienes las condiciones, vuélvete miembro del canal y ayuda a esta comunidad. Video sacado de un stream de El José Luis Osorio. Directos casi todos los días. Un YouTube bisisparo de Illuminatus. En esta ocasión voy a bajar mi like, por supuesto, a todos los vídeos a él. Vamos a ver un YouTube bisisparo del Grinch. Llamado, El Grinch no puede robar la Navidad. Vamos a ver, de seguro va a estar bueno. Oye, me gusta mucho cómo me dita Illuminatus. Muy bien, Juan. Calidad, muy bien. A ver, ¿quién nos trae? En lo alto de las montañas, que todos llaman montañas, hallarán arañas. ¡No! Hallarán a Villaquién. Hogar de los putos. X de... ¡No! He sido demasiado tolerante con estos pendejos y su adicción al porno navideño. Creo que sería correcto... ¿Para qué? Arme con ellos. ¡No! El Grinch era un per... ¡Qué mal rollo, ¿no? ¡Qué creepy! Y con ellos... ¡Ay! ¡No, no me gustó! El Grinch era un pervertido. Niñas, tengo algo para ustedes. No me pregunten la razón, porque no sé... ¡Ey! Sí, yo soy tu vieja, saluditos. ¿Es H? ¿Podría ser? Juan, tú subes y muestras el lápiz. ¡Pero ya basta! ¡Basta! ¡Basta! Lel, tal vez tetas le faltaban. Tal vez las bolas le apretaban. ¡No! Pero creo que la razón de su desdeño... ...pudiera ser que su peña es demasiado pequeño. ¿Polaceros o alegría tendrá fin? ¡Cállese, hombre horrible! Tardarán un minuto en ordenar esto. ¿De? ¡En cuanto a ustedes! ¡El Grinch feliz! ¡Ah! ¡Qué buena, güey! ¡Qué buenísima! ¡Basta, güey! ¡Pero basta! ¡No, de nuevo, de nuevo! ¡Vamos a ver! ¡El Grinch feliz reía! ¡Gozaba y gozaba sin cesar! ¡No, navideño! ¡No, es Sánchez! ¡Sí, es Sánchez! ¡Pero, seré igual a un homosexual! ¡Oh! ¡Qué sabía! ¡Señor Bich! ¡Guerda, yo me sé esta canción! ¡Se la canto! ¡Usted es jodó! ¡Oh! ¡La vieja como un cactus! ¡Y sus tetas con el el! ¡Señor Riiiir! ¡Tiene la banana potrida! ¡No! 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 ¡No aceptarlo es un puto! ¡Señor Grinch es verdad! ¡Este más fue esta canción! ¡Usted es el reto! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ursitos tiene araña! ¡No! ¡Rai por el culo! ¡Le han dado wow wow! ¡Señor Grinch! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡No me le acerco porque... ¡Tiene sida! ¡No! ¡Te dije tres cuartos! ¡Te dije la de tres cuartos, no de tres cuartos! Exacto. ¡No de cinco octavos! ¡No de la madre! ¡No, Dios! ¡Te dije la de cinco octavos, no de tres cuartos! ¡Aaah! ¡Verdoooooo! ¡Noooooo! ¡No! No oyeron el picho celular. ¡Tin, tin, tin! ¡Te mamaste, te mamaste! ¡Me veo, ayuda, jota, 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 jota! ¡Uy, muchas gracias por esos 200 vitazos, aguante! Estamos pronto a llegar a los mil... Perdón, a los primeros 100 vitazos. Muchas gracias. Muchas gracias por la buena onda. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me fue bien. ¡Estamos viendo YouTube hispanos del Grinch! ¡Infierro! ¡Ripshrik! ¡Ripshrik! ¡Qué buena, weón! ¡Embuscada, embuscada! ¡Hola! Muchas gracias por ver el video. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales. Dejar tu superchat si es que quieres y puedes. Y por supuesto, hazte miembro. Deja tu like. Nos vemos en el próximo video. Te dejo aún ahí. ¡Chau, chau!